¿Cuánto tiempo nos hemos limitado al aprendizaje del salón de clases? ¿Cuántas veces las notas y calificaciones le pusieron límites a nuestra inteligencia? ¿Cuántas veces hemos pensado en seguir aprendiendo, incluso después de obtener un trabajo? ¿Cuándo entenderemos que hay infinitas formas de estudio y que la tecnología sirve para más que solo comunicarnos? ¿Cuándo entenderemos que las habilidades son múltiples y que la educación no tiene un único fin? ¿Cuándo entenderemos que no hay un límite de edad para aprender? Es hora de alzar la mano, de poner atención, de hacernos preguntas y de responder. ¿Cuál es nuestro límite? El aprendizaje no tiene límites. Los límites los pones tú. CADE Educación 2020 CADE Educación 2020 ¿Quién安